Muere Silvia Hidalia, la mujer que se sometió a una triple cirugía estética en Madrid. El pasado 31 de julio falleció en el Hospital Madrileño de la Paz Silvia Hidalia, la mujer que se sometió a una triple operación estética en el mes de abril. Silvia llevaba ingresada en coma inducido más de dos meses por una infección derivada de estas operaciones. La familia de Silvia considera que debe haber una investigación rigurosa por lo sucedido con las prácticas de la clínica. El juzgado de instrucción número 46 de Madrid investiga ahora a dos facultativos y a la clínica por un delito de lesiones por imprudencia. Sin embargo, la clínica se defiende diciendo que los profesionales sanitarios que atendieron a Silvia hasta su traslado al Hospital de la Paz no tuvieron ninguna infección en su tratamiento. También añaden que la situación de la paciente era excepcional, ya que sufría una complicación infecciosa llamada fascitis necrotizante, cuyas bacterias eran procedentes de la microbiota de la paciente y no de los procedimientos de la cirugía.